Paraguay 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 Por la barata se acaba el arimo y vino bocoy, coi natura que se niega muy temente bañón gatuba. Primero de marzo sepultura a arimo y ese día que llegó. No te vas en el cabaón guaje, primero de marzo. Se llorú me enseñe y por a beba por la bocure. Apagas a cuaña que debe dejar a los estelanos. Un piñón de lucia metricolor de penejare. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí compartiendo una vez más esta maravillosa concurrencia a este festival muy importante dentro de lo que es el espectáculo de nuestro país. Bienvenidos a todos, un abrazo desde aquí a cada uno de ustedes, seguimos cantando para ustedes. Les invitamos a corear con nosotros las canciones que ustedes conozcan, porque sé que hay muchos cantores entre ustedes, así que pueden ir cantando con nosotros las canciones como esta canción, Bandera de mi Patria. Bandera de mi Patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní, emblema sacrosanto de mi vida, sabremos defenderte hasta morir. Me enseña tricolor de mis amores, en ti se representa mi heredad. El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Que lindo es mi bandera paraguaya, a su sombra generosa, sueño la felicidad. En el escudo, ostenta un gorro peligro, dice paz y justicia, y un gallardo león. En el reverso, la palma y el olivo, la estrella de bonanza, simboliza mi nación. Los ciegros, doctor, Francia y caballero. Pelaron tu nacer en mayo ayer, y tu nube monastro que hay otros héroes, su esfuerzo prendaron a tus pies. Los López contemplaron orgullosos, surcar en el progreso tu flamear. El mariscan, el mariscan, el mariscan, el mariscan, el acero de su vida, dependiendo hasta la muerte, a su amado Paraguay. El templo de tus hijos, mi bandera, tornará la dicha plena, a mi hermoso Paraguay. En el escudo, ostenta un gorro peligro, dice paz y justicia, y un gallardo león. En el reverso, la palma y el olivo, la estrella de bonanza, simboliza mi nación. Muchas gracias. Un canto a la vida, tengo que cantar. Un rezo al amor, tengo que rezar, y darle las gracias al sol que ilumina, y a la madre tierra. Canta mi corazón, su íntima canción, por ti dulce amada. Mi sublime oración, modulando voy, muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor, que tú no me sueles. Y eres tú el mejor regalo de amor, que tú no me sueles. Y eres en mi jardín, perfumada flor, gloria de nieve. Amor y mi padre, que tú no me sueles. Amor y mi padre, un guiñeta y mi, lo cual tú haces de paz. ¡Gracias por ver el video! 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 El campo es amigo de arado y guitarras de cuerdas que llevan sonido y palabra. Si pulsan tristezas que son del invierno, en muy poco tiempo será primavera. Es largo el camino que tú has transitado, el mío es más largo después del hondado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y armas se forjan la senda, surcos de guaranías, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su gringo es campo, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tú la mano, tu voz de guaranías, dale la plegaria de tu arpa y tu canto. La... La... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Ricardo, nuestro compañero y amigo, por haber aceptado nuestra invitación y venir a cantar con nosotros para ustedes. Así que queremos hacer un tema más para despedirnos. ¿Puede ser Ricardo contigo? Sí, claro que sí. Bueno, ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.